y yo personalmente me di cuenta de las artes marciales cuando tenía cuatro años yo empecé en taekwondo y era en el equipo del colegio porque yo era muy papeleta chiquita entonces me metieron pues como para que canalizar a mis energías practico karate desde muy pequeño más o menos desde los 8 años me apasiona mucho este arte porque desde su misma concepción filosófica es el arte de la mano vacía o el camino de la mano vacía y si estoy hablando de del camino es como una filosofía de por dónde debo transitar cuerpo mente y la energía o sea que lo que dice el karate o que es el camino es como un como un servicio a mí mismo a la humanidad no utilizamos armas nos enseñan un carácter y una fortaleza mental para pues para afrontar diferentes retos en la vida yo entro al karate como todos los niños de esa época mía que veíamos las películas de bruce lee las películas del gran jefe de los karate que es más que mostrar en la pantalla grande y alguna vez pasé por la liga de karate sin querer y escuché la bulla de las personas que estaban entrenando entonces me acerqué y de una me enamoré de este deporte y desde hace 35 años estoy en esto es un arte que forma un carácter en la persona un carácter de rectitud honestidad y fortaleza me ayuda a vivir el día cotidiano a ser más responsable con mi estudio el karate estuvo para mí cuando estuve en malos momentos y lo sigue estando en mis buenos momentos y me sigue formando como persona lo que más me llena de orgullo de pertenecer al equipo después representar a la universidad pararse en el podio decir yo soy de afit yo estoy representando mi universidad y no solamente mis logros sino los de todos mis compañeros porque si bien el karate es un deporte individual para conseguir metas individuales debemos trabajar como equipo vengan a entrenar con nosotros hagan parte del equipo de verdad es un equipo súper chévere independiente de la carrera que estudien aquí hacemos un salpicón de carreras todos son súper bienvenidos todos van a ser súper acogidos entonces los invitamos a que hagan parte del equipo representativo de karate de la universidad